Hoy hablaremos del herpes genital. Herpes llamado en Chile fuegos, que nos salen en la boca generalmente. La importancia es que el herpes genital es la principal causa de lesiones ulceradas genitales, que a la vez aumentan el riesgo de adquirir VIH, la ruptura de la mucosa causada por las ulceras, heridas, y la mayor presencia de linfocitos CD4 en el infiltrado inflamatorio, que son más accesibles y vulnerables a la infección por VIH. El herpes es causado por el virus herpes simple, llamado VHS1 y VH2, si hay dos tipos diferentes de virus. Aunque ambos virus pueden transmitirse por la vía sexual, el tipo 2 habitualmente se transmite por vía sexual infectando las mucosas y la piel de los genitales, el ano y el recto en hombres y mujeres. El tipo 11 por lo general infecta labios, boca, faringe, meninges y ojos. Estos virus también pueden infectar otras partes del cuerpo. La tasa de infección por herpes virus genital en Chile en 1998 fue de 1.8 casos por 100.000 habitantes. La infección por HSV1 ocurre en forma más precoz que la infección por HBS2. ¿Cómo me contagio? Tal como lo indicamos anteriormente teniendo relaciones sexuales con alguien que tenga esta enfermedad. Relaciones sexuales quiere decir contacto anal, oral o vaginal. La transmisión de un hombre infectado a su pareja femenina es más probable que la transmisión de una mujer infectada a su pareja masculina. Es por esto que la infección genital por el tipo 2 es más común en las mujeres, aproximadamente una de cada cinco mujeres entre 14 y 49 años de edad, que en los hombres, aproximadamente uno de cada nueve entre 14 y 49 años. Los dos tipos de virus pueden encontrarse y liberarse por las llagas causadas por los virus. Los virus también pueden ser liberados por la piel que no tenga llagas. Por lo general, una persona solo puede infectarse por él el tipo 2 durante el contacto sexual con alguien que tenga una infección genital por el tipo 2. La transmisión puede ocurrir por una pareja sexual infectada que no tenga una llaga visible y que no sepa que está infectada. Síntomas. Después de que nos contagiamos con el virus, pasan de 4 a 7 días y se inician las molestias que suele ser prurito, hormigueo. Luego aparece una pequeña placa enrojecida, seguida de un grupo de pequeñas y dolorosas ampollas. Estas se rompen y fusionan hasta formar úlceras circulares, que por lo general son dolorosas y a los pocos días se cubren de costras. Dependiendo de la zona en que se produzca el brote, la persona afectada puede sufrir dificultades para orinar y molestias al caminar, en especial en la entrepierna. Estas heridas suelen curarse, y dejar cicatrices. Cuando se produce el primer brote este suele ser más agresivo y con hemea con acento grave se molestias, además puede ocurrir que los ganglios que están cerca de la zona afectada, es decir en la ingle, aumentes de tamaño. No olvide consultar a su médico si presenta los síntomas, evite automedicarse. Dale me gusta al video para colaborar y comparte este video con otros.